Hoy es el cumpleaños de mi hija mayor, cumple ocho años. Uno normalmente, antes de que yo tuviera hijos, yo escuchaba a papás diciendo, no, los niños te cambian la vida, y es un cliché eso de que los hijos vienen y le cambian a uno la manera de ver la vida. Sin embargo, debo admitir que es algo cierto. El nacimiento de Julia, mi hija mayor, me cambió la vida. Nos cambió la vida a mi esposa y a mí, no sólo por la alegría que nos trajo y demás, sino por toda la responsabilidad que sentí y por lo vulnerable que se vuelve uno al ser papá. Julia es la razón principal por la que mi esposa y yo dejamos México y vivimos ahora en Canadá. Julia es la razón por la que dejé un trabajo que me encantaba, un trabajo que me gustaba y en el que creo que estaba haciendo las cosas bien para venir acá a un trabajo temporal incierto y empezar a buscar otra vez, y empezar no desde cero, pero sí más abajo de donde estaba yo en México. Obviamente esto no debe ser responsabilidad de mi hija, simplemente es una muestra, digamos, del cariño y del sentimiento de amor y de responsabilidad de querer lo mejor para ella. Y bueno, estamos muy orgullosos de ella, es una niña fabulosa. Si bien yo tal vez no voy a lograr muchas de las metas que me había propuesto en mi vida, por lo menos puedo decirle al mundo, está bien, no inventé esto, no logré esto, no descubrí esto, pero junto con mi esposa hice a esta niña, hice a este gran ser humano. El mundo es un lugar mejor gracias a mi hija y eso me hace sentir muy contento. Es una niña cariñosa, es una niña que apoya mucho a todos, es una niña que comparte. Simplemente no les puedo decir lo orgulloso que me siento y yo sé, todo el mundo tiene una hija o un hijo fabuloso, yo sé, yo sé, yo sé. Pero simplemente quería hacer este video tal vez para que algún día, cuando mi hija sea más grande, lo vea, lo descubra por ahí y se dé cuenta de todo lo que ella representa para mí. Y por supuesto que se lo digo, se lo digo todos los días, pero también lo quería compartir con ustedes. Mis hijas son el mayor orgullo de mi esposa y míos y creo que es la gran manera en que he contribuido al mundo con estas dos niñas fabulosas. Y bueno, muy feliz cumpleaños a mi chiquitina.